bueno ahí nosotros estamos ya llegando aquí al parqueadero donde está el carro que le vamos a decir el viaje hoy bueno ya prendimos la navecita vamos a pegarle una revisadita así por encima un poquito para iniciar nuestro viaje estamos listos para ir a cargar toda la cascarilla y esos guardarrones se los hicieron a poquito este es el que vamos a hacer ya está bien bonito no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a cargar aquí estos dos animales el resto lo descargamos en otra finca ya estamos allá parqueadero vio 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 vamos a ver 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 vamos a ver